Música Yo estoy 35 años más o menos acá, en el amarillo Porque donde vivía antes se terminó el agua, el agua dulce Estaba a la costa un mar, pura agua salada Y obligado porque no había agua ni para las gallinas Hacer troferos, pero arreglar animales con autorización del dueño, no robados Y andar de a caballo y su perro, buen perro nomás Y un poco de bíber, un picharito con bíber Porque es lejos de la puta por estos caminos, ahora lo hacen en un día Era el tiempo, muy llovedor nomás, eso era lo malo Andamos traiendo lona, a punto de huir, ha habido este ná y lo que hay ahora No habíamos salido al monte En la vuelta de la puta del fuego, aquí a la maría, demoramos 30 días Y de aquí para llegar al embarcadero eran 4 o 5 días Y todavía está vivo uno Bueno, aquí contaba el avión, ahí llega el turismo nomás Siempre pasa, yo arriba en la recta, una pista larga Pero era camino así, no había ritmo Y hasta he arrasado bien, dice el troféreo, iba con un hijo, muy chiquitito Por ahí pegó una aladía y metió el ala en el barro y ahí quedó Esto era 40 años atrás, siquiera Ay, Dios mío, ni me vuelve, me lleva un manicomio y iría a una ciudad No, acá, la tranquilidad de acá, no hay, no sé, si en otro lado, bueno, más la carrera para la cordillera Todo así, nadie, que anda a los tropezones, candorriña Todo bien, pues Que sigue siendo así como estaba antes No antes, pero no ahora, no hace muchos años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!